ahora para que viento va y viene ya el teacher hoy la vamos a cantar hello teacher hello teacher how are you how are you buenas noches, ¿cómo estamos? buenas noches, tranquilo aquí disfrutando un ratito ok, ok, bien, perfecto ¿y ahí donde usted está lloviendo? no, está bien tranquilo vale, ahí la compañera Elise dice que va a estar doyente porque va en el bus ahorita de acuerdo, vale no, depende de usted que no te saque yo siempre saco cero cero en conducta también tranquilo bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día recuerdo que el día de ayer estuvimos trabajando un par de ejercicios no sé si lo lograron terminar, trabajaron el ejercicio individual que yo les les compartí ahí mandé la captura excelente, perfecto muy bien este se puede decir que ya estamos prácticamente en la recta final ¿verdad? ya con esta pasando esta videoconferencia solamente nos quedarían dos la de mañana que es con la que cerramos la clase y la del próximo jueves que el jueves vamos a hacer un pequeño repaso simplemente este del del test que ustedes tienen el examen final ¿verdad? que ustedes tienen en la plataforma a estas alturas pues se supone que ya la mayoría ha completado por lo menos el 80% si no me equivoco si hay alguien que tenga dificultad me lo hace saber por favor en Whatsapp ya sea chat directo este o en el chat grupal para poder ver cómo cómo le ayudamos ¿verdad? así que este solamente me confirman bien denme un segundito quiero compartirles ahorita mi pantalla vamos a ver esto es ¿pueden visualizar mi pantalla ahora? no aún no aún no ¿y ahora? hoy sí hoy sí sí muy bien excelente ok 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 we're going to start today we're going to be discussing while we're going to see this this lesson at first and then we're going to how we use present perfect and simple past how we construct sentences or how we ¿cómo yo pero lo comencé a ir como trabado todos me escuchan así se corta ya se se corta déjenme buscar el cable aquí un segundito ok vamos a conectarlo directamente pero me permito no 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 ni no vamos a ver qué tal funciona ahora bien, ¿no se me escucha cortado? no, Ticha no, ya normal ya normal vale, déjenme ver cortado no me registro a ver ahí está bueno, este les decía la verdad que we were discussing previously about the uses of Present Perfect today we're going to be checking some information regarding how we use Present Perfect and Simple Past we're going to do some practice of it we have already discussed about the Simple Past we have already discussed about the Present Perfect no sé si a este momento exista pues alguna consulta, duda referente al pasado perfecto ese que pues el día de ayer no hayamos tomado en cuenta no sé si tienen algo en específico este referente a las estructuras los usos yo lo único que tengo que aprendérmelo nada más yo lo aprendí sí por ejemplo lo que mandó de la hay varias cosas que sí fallé mucho porque no me lo he aprendido y sí falta conocimiento de mi parte pero siento que por lo demás he logrado más o menos entenderlo muy bien excelente vaya perfecto los demás tienen alguna consulta referente al presente perfecto no vaya muy bien ok entonces nosotros vamos a pasar ahorita este a introducir este tema ¿cómo utilizamos el presente perfecto y el pasado simple dentro de una este conversación veamos cómo funciona les voy a reproducir este video un segundito vamos a ampliarlo por aquí les voy a compartir el audio también que no lo he compartido aquí está vaya prestemos atención a esta conversación so we're going to just pay attention to this and then we're going to move on to the next video and we're going to be discussing about the uses of present perfect norms de simple past just pay attention to this video ok hi everyone a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time notice how they use both tenses during this conversation listen and repeat listen and practice i'm sorry i'm late have you been here long no only for a few minutes have you chosen a restaurant yet i can't decide have you ever eaten moroccan food no i haven't is it good it's delicious i've had it several times or how about thai food have you ever had green curry actually i have i lived in thailand as a teenager i ate it a lot there i didn't know that how long did you live there i lived there for two years muy bien esa es la conversación que tenemos solo déjenme regresar un poquito veamos veamos lo siguiente en esta conversación bueno ustedes van a encontrar estructuras este del presente perfecto have you been ok have you chosen um have you ever eaten um have you ever um had green curry so ahí nosotros vamos a encontrar este tipo de estructuras ahora este dentro de esas estructuras nos vamos a dar cuenta también que este existen expresiones como i live que está en pasado i ate que está en pasado i didn't know that que está en pasado eh que usualmente ah nosotros podemos utilizarlas dentro de una conversación en la que este se establezcan eh o o o se haga uso mejor dicho de oraciones eh presente perfecto como las que tenemos aquí por ejemplo um the last question it says have you ever had green curry um and the answer is actually i have i live in thailand as a teenager okay eh teenager i ate eat it a lot there so those expressions we can use in just another to answer questions like have you ever have you ever okay o um questions so like have you been um this is como para tener una idea verdad de como nosotros podemos complementar con una respuesta una respuesta esa afirmativa negativa con una oración en pasado simple vamos a creo que discutir en un segundo un poco más en este video vaya so it says in this lesson participants will learn when to use present perfect versus simple past in this video we're going to just focus on the expressions such as yes i have no i haven't okay plus the the sentence in simple past just pay attention to it hello to all in this lesson we will learn when to use present perfect versus simple past what we're about to watch is question form in present perfect notice the way to answer present perfect versus simple past use the present perfect for an indefinite time in the past use the simple past for a specific event in the past have you ever eaten moroccan food yes i have i ate it once in paris no i haven't no i haven't i've never eaten it have you ever had green curry yes i have i tried it several years ago no i haven't i've never had it no i don't i have to i have to be honest ojo con esto porque cuando nosotros vamos a contestar a una pregunta que está construida en presente perfecto nosotros debemos tener cuidado de dar una respuesta usualmente pues este tipo de de preguntas son para responder sí y no ver si o no ahora nuestra respuesta no es que la vamos a cambiar o sea no es que vamos a darle otro otro sentido este al tipo de pregunta que se está realizando aquí si yo les pregunto habio ever irent morcán food a nosotros vamos a responder con si y no ya que sí y no y eso es todo ahora para dar una información extra si referente a la respuesta que yo estoy dando o la razón del por qué yo estoy dando x respuesta ya sea de si no puedo agregar una oración esta oración va a utilizar el pasado simple la estructura del pasado simple que es utilizar un sujeto en el verbo en pasado simple más el complemento verdad que ustedes ya conocen cómo cómo construirlo en el caso de ser negativa nosotros podemos utilizar expresiones como no saben y usualmente pues utilizamos la estructura la estructura del presente perfecto perfecto i have never irent so we can we can use that kind of sentence para ser un poco más más este específico dentro de la elaboración que nosotros tenemos aquí el habio ever nosotros o sea la 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 respuesta que nosotros estamos buscando es un sí o un no y eso es eso es lo que nosotros vamos a contestarle a x persona que nos pregunte algo haciendo uso de esta estructura yes i have no i have it ahora usualmente este pues esa es la respuesta que nosotros estamos dando pero nosotros tendemos a justificar el por qué yo doy esa respuesta porque te digo un no o porque te digo un sí si yo te digo un sí yo puedo este justificarte el por qué para ese por qué yo puedo utilizar la estructura del pasado simple si te digo un no yo también puedo utilizar la estructura del mismo presente perfecto en este caso simplemente es utilizarlo con sujeto pero auxiliar podemos utilizar never que es un negativo este es una palabra este que se usa en los negativos más el verbo en pasado participio y el complemento básicamente este es este es el uso que nosotros le vamos a dar o cómo podemos nosotros relacionar el presente perfecto con el pasado simple justificaciones ese va a ser el propósito no sé si se me doy a entender si me doy a entender no logro entender la verdad utilicemos la pizarra no logro entender la pizarra Present perfect. Cinco. Past. El presente perfecto y el pasado simple. Cuando nosotros construimos una oración en presente perfecto, ya sabemos que vamos a utilizar el has o el ha. En este caso voy a utilizar el has. Has y veamos una estructura. Ever. Have you ever eaten? ¿O cosas? Bueno, la pregunta. Has he ever eaten pupusas? ¿Alguna vez ha comido el pupusas? Ahora, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi posible respuesta a esta pregunta? Yes, he has. ¿Sería? Yes. Ok, un segundo. Yes. He has. ¿Y la otra sería? No. He hasn't. Hasn't. Ok. De esa manera. Bueno, nosotros tenemos esta estructura y nuestra respuesta va a ser tal cual y nosotros la vemos ahí en pantalla. Ahora, sucede que si nosotros queremos dar un justificante o dar una información extra, por decirlo así, nosotros podemos utilizar cuando son afirmativas, oraciones en pasado simple. ¿Qué le puedo yo agregar a esa oración? Pupusa. Pupusa. Les doy el contexto en español. ¿Alguna vez él ha comido pupusas? Mi respuesta va a ser sí, él ha comido. Ahora, ¿qué le puedo agregar después de dar mi respuesta afirmativa? Ha comido muchas veces. Ah, vaya. Vamos a utilizar esta estructura. He ate. Pupusas. Several. Times. Ok. Ahí está. Several times. Four times. A eso es lo que nosotros le agregamos, pues, como, o le damos como un justificante de mi respuesta. O lo que conocemos como un justificante de una respuesta. Mi pregunta es bastante simple. Este, ¿a él ha comido alguna vez pupusas? Lo que yo estoy buscando es que usted me responda de sí y no. ¿Sí? Y yo necesito cumplir con ese requisito primero. Mi respuesta en este caso ha sido sí. Él ha comido. Él ha comido. Perfecto. Ahora, como de mi parte está de darle más información, de proveerle más información al respecto de por qué mi respuesta, por qué estoy afirmando, yo puedo agregar a esa respuesta una estructura, en este caso, en pasado simple. Mi respuesta sería, en este caso, sí, él ha comido. ¿Ok? Él comió pupusas muchas veces. ¿Sí? Comió. ¿Sí? Estamos dando nosotros una información extra a la que se nos está solicitando. Ahora, en el caso del negativo, ¿cómo lo estructuraríamos? Y. Has. Never. Never. Pero en este caso vamos a utilizar nosotros una estructura en presente perfecto. ¿Cómo lo haríamos? Y hacen. He has. Has. He has. 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 Ajá. Never. Eat. Eat it. Eat it. Okay. He has never eaten. Pupusas. Pupusas. Before le podemos agregar. Él nunca ha comido pupusas. Oh, le quitamos el before, para que quede un poco así. He has never eaten pupusas. Él nunca ha comido pupusas. ¿Sí? Ahora. Respuesta. Básicamente esto sería. Mi respuesta positiva. Justificación con pasado simple. Mi estructura del pasado simple va a ser sujeto, verbo en pasado, o sea, el verbo en pasado normal, ¿verdad? Simple. Y el complemento. Respuesta negativa. Sería una oración en presente perfecto. ¿Está claro cómo lo estoy mostrando ahora? Sí, tíxer. 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 Francisco, ¿cómo estamos? Sí, estoy entendiendo cómo. Solo me falta lo que es, como le digo, el más, más, ¿cómo se dice? Más. ¿Cuál es la palabra? Ajá, más práctica y aprendérmela los tiempos, pero por lo demás sí estoy entendiendo. Gracias, profe. Va, chévere. Va, cualquier consulta. Yo tengo una consulta, tíxer. Gracias. Este, o sea, a ver si comprendí, cuando hacemos la respuesta positiva, ajá, la afirmativa, ajá, perdón, este, siempre va a ser en el, con el pasado simple y negativa, siempre va a ser con ese, con el. La estructura del presente perfecto. Ajá, siempre. Sí, tal cual. Ok, pero solo en la, en la, en la negativa, ¿verdad? Solo en la negativa, exactamente. Ok. En la positiva no se puede, entonces. No, es que lo más común es, este, indicar algo que, este, usted ha realizado con anterioridad, ¿sí? Porque la pregunta es, vaya, este, ¿alguna vez usted ha estudiado matemáticas? Mi pregunta es referente a una respuesta que yo voy a encontrar, ¿dónde? En el pasado. En el pasado. En el pasado, ¿sí? Entonces, este, si su respuesta es afirmativa, usted me puede justificar. Ah, sí, yo tomé clases de matemáticas en la universidad. Ahora, ¿qué estructura estoy utilizando? El pasado simple, ¿sí? Porque estoy indicando algo que yo realicé en el pasado. Ahora, cuando es una negación, o sea, cuando nosotros decimos no, este, nuestra respuesta se va a mantener en el presente perfecto porque yo estoy, básicamente, negando lo que se me está preguntando. O sea, eso no ha ocurrido en el pasado, entonces no tengo cómo hacer referencia si lo vemos de esa forma, ¿sí? No sé si me voy a entender. Sí, sí. Vaya. Sería como, en este caso, vaya, este, ¿alguna vez él ha comido pupusas? No, él no ha comido pupusas. ¿Sí? O, perdón, él, él, este, no ha comido. Hasta ahí lo podemos dejar como una respuesta corta. O no en español, porque sería lo más, lo más correcto, ¿verdad? No, él, este, nunca ha comido, sería, él nunca ha comido pupusas. Pero si usted observa la, 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 la estructura, él nunca ha comido. Estamos haciendo nosotros en español, o sea, la traducción en español, ya estamos formando nosotros una estructura en presente perfecto. Nunca ha, ¿sí? Él nunca es, es un adverbio que agregamos nosotros para, este, reafirmar, básicamente, nuestra respuesta. Sería como decir, él no ha comido pupusas. Sí, sería como una, una, una estructura, ¿verdad? Él no ha comido pupusas, en negativo. He has not eaten pupusas. Ahora, como nosotros queremos darle un énfasis a nuestra respuesta y no queremos redundar en lo mismo, ¿sí? En nuestra segunda oración de justificación, entonces utilizamos el never, en lugar del not. No sé si me voy a entender. Sí, teacher. Sí, teacher. Sería como, básicamente, sería como hacer lo siguiente. He has not, en lugar del ever. Aquí como, no sé si lo vieron ahí en pantalla. Yes. Simplemente es cambiar, pues, eso. En lugar del not, el ever. El never, perdón, never. Yes, never. Quién puso eso? ¿De mí? ¿Quién clase de inglés? ¿Estamos bien, verdad? Hasta este punto. Sí. Vamos a practicar ahora. Sí, teacher, todo bien. Ah, bien, bien. Ahora, tú estás en inglés, don Leipa. Estoy en línea. Bueno. Micrófono. Bueno, pues, dígame, dígame, dígame. Ya lo, ya lo, ya lo, permíteme. ¿Qué dijo? Ah, el de don Miguel era. Ahí está, ya lo cancelé. Que me va a invitar a comer, dijo. Tranquil. Déjeme compartirles ahorita un enlace. Perfecto. Un segundito. Un segundito. Un segundito Permítame que se me está terminando la carga de mi computadora Gracias Gracias Les voy a compartir este ejercicio Este Que bueno ya tiene Las estructuras del presente perfecto Y el pasado simple Simplemente es con el objetivo que recordemos un poco Este parte de las estructuras Y bueno ahí les aparecen a ustedes dos definiciones Lo que se conocen como Indefinite actions Que tiene que ver con el uso del presente perfecto Y el pasado simple Revisen por favor esta página Que les he compartido yo en el chat De zoom Y si gustan por favor lo comparten Este en el whatsapp Para que todos tengan acceso Miren ahorita que estoy viendo el zoom No había encendido mi cámara Ya lo pudieron visualizar ¿Recibieron un enlace? Sí Y ahí en la plaza también el whatsapp Bueno Perfecto Gracias Gracias Las indicaciones generales Referente a este ejercicio Un segundo Nuestro objetivo Dentro de este ejercicio Es identificar Qué estructura Este Vamos a utilizar En cada una de las oraciones Son 15 ejercicios Esta vez Este No sé si lo quieren trabajar en parejas Si Quieren hacer el ejercicio en pareja O lo quieren hacer individual Ustedes me dicen No digo que en pareja Pero no sé En pareja para discutirlo En pareja Vale Perfecto Excelente Entonces Este Voy a crear los breakup rooms Y Este Los voy a enviar en En Parejas Un segundito Vamos a hacer de esta forma Tiche Voy manejando Voy para mi casa Vale No se preocupe Este Amícar Vamos a asignar Gracias Gracias Ahorita Este Voy a enviar Los grupos Algunos van a quedar De tres Porque no Estamos Exactos Así que Vamos A compartir Ahorita El botón Para que ustedes Se puedan unir Si veo que alguien Pues no se ha conectado Al grupo Lo voy a mover Este A otro grupo Para que Al room Este Lo voy a mover A otro grupo Para que trabajen Con alguien más De acuerdo Ok De momento Acepten Ahí la invitación Que ya les he enviado Y se van uniendo Si tienen preguntas Utilicen el botón Este Que aparece ahí Para llamar Preguntobus Voy de inmediato Bien Todavía quedamos Algunos por aquí Bien 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 Los que están aquí Este En el sub principal A excepción De los que De los que Ya me comentaron Que no puede Este Hay alguien Que haya tenido problema Este Unirse Los breakout rooms De los que aún Están en En la sala principal Hay alguien Teniendo problemas Para unirse En mi caso No Pero No puedo Participar En este momento Ah Bueno Compré Pero Yo hago el ejercicio Luego Individuo De acuerdo Yo hago el ejercicio Hola, hola Reina Están en JET el tercero Billy Hass Saul no lo va anotando en la página don Oscar aquí lo va anotando para ver después ahí va anotándolo de una vez una una y va después de la E va la P y la T es left pero igual la segunda sí sería igual en la segunda igual es negativa sería Hass Hass ajá hola este bueno uno de ustedes puede compartir pantalla de acuerdo para que se iban viendo el ejercicio hola hi teacher hi entendemos muy bien eso aquí simplemente vamos a identificar este el uso del presente este perfecto o el presente simple lo único que usted tiene que identificar es si utilizamos nosotros presente perfecto presente simple y luego relacionar la oración con la imagen que aparece a la derecha eso es todo ah sí ok no es de completar la oración como tal al menos en esta parte uno o sea tiene que completarlo tiene que completarlo de acuerdo si es presente perfecto va a utilizar la estructura del presente perfecto ajá y es presente si es pasado simple va a completar usted la estructura del pasado simple vea vea este los si ve arriba ahí va a encontrar la información hola conforme a los dibujos va a ser las oraciones sí exactamente tiene que ver bueno esto tiene que ver con los ejercicios con los dibujos verdad pero más que todo la estructura en sí en los espacios en blanco lo primero es identificar qué tipo de estructura vamos a utilizar nosotros no sé si me voy a entender sí creo que es más o menos como lo que hicimos ayer verdad que hay que completar la oración y después relacionar las oraciones exactamente pero lo único que tiene una dificultad y aquí le hemos incluido nosotros el pasado simple o sea que no solamente van a haber oraciones en pasado perfecto en presente perfecto perdón sino que van a haber también oraciones en pasado simple ¿cómo lo identificamos? le doy una clave usualmente en el pasado simple nosotros utilizamos expresiones como yesterday five days ago last month ok solamente por pues es como una idea que nosotros podemos retomar ¿sí? ajá para identificarlos pero creo que más o menos tienen ya una idea ustedes ¿verdad? sí, sí ya más o menos bueno excelente entonces gracias bueno ahí no sería el pinto de paz dice Billy hola 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 profesor hola profe ¿qué tal? ¿cómo estamos? lo que he pasado de sí es salve aquí estamos estamos tratando de ok sí dice vale entonces sería estamos con el ejercicio todavía empezando estamos leyendo las instrucciones sí sí es que de hecho venían a darles una este como una una especie de idea una idea para que ustedes puedan identificar cuando es pasado simple y cuando es pasado perfecto suba el documento suba el documento vale aquí aquí sí ahí si usted observa pues una de las de las definiciones estructuras que aparecen ahí donde nos dice definite actions en pasado simple usualmente nosotros tendemos a usar expresiones o usamos mejor dicho expresiones este para indicar que x acción se ha realizado en x periodo de tiempo por ejemplo ahí nos aparece este la parte donde nos dice que en el pasado simple nosotros tenemos una acción definida lo cual hace referencia a que x acción ocurrió tantos días este en el pasado pueden ser en un tiempo determinado sí puede ser exactamente un tiempo determinado puede ser expresiones como ayer hace cinco días el el mes pasado sí para que tengan una idea más o menos de cómo identificar cuáles van a ser pasado simple y cuáles van a ser presente perfecto sí ok ok tengo una duda ya que está aquí voy a preguntar cómo sería aquí porque no creo que sería me gustó ayer no no like 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 significa este como o sea como ayer ajá nosotros nosotros utilizamos el el pasado el tiempo el pasado definido como ayer hace cinco días el mes pasado para decir este o implicar esto es dar una idea entonces entonces like te empieza a pensar como sí es como un conector el like es como por ejemplo puedo decir yo ok en qué momento se utiliza como me gusta cuando lo utilizamos como verbo ahí está como conector como conector como como decir la vocal eso podemos mencionar tales como tales como like we can we can say the alphabet like a b nos estamos diciendo que que significa me gusta no sino que como o tales como sí esa es la conexión que hace este like yo le he preguntado porque no me daba como me gustó ayer no tiene que ser algo más cuando se utiliza como verbo significa gustar cuando este se utiliza como conector se traduce como como redundante entonces quiere decir que se puede utilizar de tres formas como conector como verbo y cuando se va al final como que se le dice like no sé como como después gusta que parece no me acuerdo muy bien como es que nos decían en el anterior módulo ah el like si no no es el mismo uso se utiliza como conector ok ok like like someone cuando queremos comparar algo con con algo o un animalito con otro animalito pues decimos con eso ya me ya me voy dando entender una una frase like o sería como tú entonces ajá like you ajá he's like you él es este como tú si me voy a mover ahorita porque me están llamando ok gracias bueno bueno hola hola compártan lo pueden compartir no creo que si lo voy yo lo veo por aquí si no no hay problema la número 8 si ahí está ya la se ve en esta en la 8 no sabemos con exactitud como resolverla sinceramente les voy a dar una clave para que nosotros tengamos una idea de cómo resolverlo vamos arriba la información ahí donde están esos cuadritos que están marcados en rojo cuando nosotros hablamos de oraciones en este caso en presente perfecto y oraciones en pasado simple vamos a tener algo muy en cuenta el presente perfecto se utiliza para acciones que son indefinidas o sea no tienen un tiempo específico donde se han realizado si o cuando se han realizado perdón en el caso del pasado simple el pasado simple es directo si le está indicando a usted dentro de una oración cuando usted realizó X acción para ello en las acciones definidas o definite actions utilizamos usualmente expresiones como ayer hace cinco días el mes pasado si para indicar exactamente cuando algo sucedió por ejemplo le pongo este yo un ejemplo así en español yo comí pupusas hace una semana si yo comí pupusas hace una semana que estructura estoy utilizando yo comí pupusas es pasado 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 simple pasado simple ¿sí? ¿por qué lo identificamos que es pasado simple? ah porque yo estoy definiendo este el tiempo donde se realizó X acción ¿sí? en cambio el presente perfecto se enfoca más en la acción que se realiza más a diferencia del pasado simple ¿verdad? que se enfoca más en cuando se realizó X acción no sé si me va a entender no más o menos les doy les doy otro otro ejemplo este yo estudié o podemos podemos ponerlo de esta manera yo estudié para el examen ayer ¿ok? estoy indicando ayer porque estoy definiendo yo estudié para el examen ayer o yo estudié ayer no le pongamos para el examen solo digamos yo estudié ayer bien estamos definiendo algo ahora en el caso del presente perfecto ¿cómo lo estructuraría? yo he estudiado si le agrego ahora si le agrego ayer ¿será que tendrá un poco de lógica? yo he estudiado ayer ¿será que tiene lógica la 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 oración? ¿qué me dicen ustedes? yo creo que no no ¿verdad? o sea el presente perfecto se enfoca más en la acción que se realiza yo he estudiado pero no no indicamos el tiempo exacto en cambio si yo digo yo estudié y utilizo la palabra ayer o sea estoy siendo bastante específico estoy definiendo la acción yo estudié ayer yo comí pupusas la semana pasada ahora si lo utilizo en presente perfecto sería yo he comido pupusas ¿sí? yo he comido pupusas o sea es es una estructura que en este caso se 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 enfoca más en la acción o hace énfasis en la acción ¿sí? de dentro de la oración dentro de la estructura no sé si me voy a entender ahora si no veamos algunos ejemplos veamos algunos ejemplos vamos a ver el número déjenme ver quiero mostrarles algunos así bien 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 práctico vamos a ver la número 6 ¿qué estructura creen que es? ¿es presente perfecto o es pasado simple? pasado pasado ¿pasado? no ¿no? ahí dice que él se ha comido todas las galletas ajá pero estamos aquí es donde vamos estamos haciendo énfasis en la acción o sea como lo ajá sería él se ha comido todas las galletas estamos haciendo énfasis en la acción aquí vamos a utilizar presente perfecto ¿verdad? ajá porque estamos haciendo énfasis en la acción veamos la 7 eh vamos no perdón la 7 no vamos a les voy a poner otra más aquí la número 3 la número 3 veamos la oración número 3 ¿cuál vamos a utilizar? presente perfecto o este pasado simple sería pasado simple pasado simple ¿por qué? porque da una fecha exacta está definiendo está definiendo la acción ahora no sé si ya me van comprendiendo el presente perfecto hace énfasis en la acción que se realiza el pasado simple este define exactamente el tiempo cuando x acción se realizó en este caso en el número 7 decimos nosot perdón él se ha comido todas las galletas estamos utilizando presente perfecto en la número 3 vamos a decir Billy ok vio una este magnífica película el o bueno como sería perdón él este Billy vio una magnífica película el sábado estamos indicando que la acción que realizó Billy fue ejecutada cuando el sábado el sábado o sea indicamos un tiempo específico en el pasado ahora sí me voy a entender está mucho mejor está más claro de esa forma sí 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 vale excelente entonces continuemos revisando el resto de las oraciones gracias de nada vamos me voy a mover de salón porque quiero ir a ver este cómo van los demás entonces en la 8 compañera se ocuparía el presente creo porque no está dando fecha exacta solo dice que Joe va a la playa cuando ha estado en la playa ajá pero para las palabras le he puesto mal porque en la 3 habíamos quedado que era pasado simple pero le ha puesto haz estoy viendo ah perdón en la 3 entonces sería solo el Billy Billy ¿qué? casi que para aprender estas palabras hola hola necesitamos ayuda no sabemos ya probamos varias palabras no se preocupen yo con todo gusto les explico aquí lo que vamos a hacer nosotros es simplemente identificar qué oración es pasado simple y qué oración es presente perfecto está bien fácil de identificar vamos arriba subamos ahí en los cuadritos esos si ustedes observan hay dos puntos muy específicos cuando nosotros hablamos de acciones que no este han finalizado o sea que en este caso iniciaron en el pasado pero continúan en el presente este se definen o se utiliza mejor dicho la estructura del presente perfecto les doy un ejemplo en español Marcos a vamos a ver sería como Marcos a estudiado matemáticas pero no indica cuando Marcos terminó de estudiar matemáticas si como es una acción que no así que no este tiene o que no ha finalizado entonces lo definimos nosotros como presente perfecto vamos a utilizar entonces la estructura del presente perfecto ahora cuando una acción inició en el pasado y terminó en el pasado entonces nosotros utilizamos el pasado simple Marcos estudió matemáticas la semana pasada si estamos hablando que inició y terminó cuando la semana pasada es una acción que ya tiene indicado el momento en el que este finalizó ahora si bajamos un poquito más este podemos hablar de lo que es indefinite action indefinite action una acción indefinida y una acción definida una acción indefinida vamos a utilizar presente perfecto porque no está indicando en este caso un tiempo específico cuando se desarrolla x actividad yo he comido pupusas pero no indico cuando verdad ahora no puedo decir yo he comido pupusas ayer ayer porque la estructura en sí está incorrecto no puedo definir esa acción dentro del presente perfecto porque porque si yo utilizo presente perfecto sería una acción que inició en el pasado pero que siguió hasta el presente y no hemos indicado cuando no es posible utilizar palabras como yesterday como hace cinco días si yo he comido pupusas hace cinco días o sea si nosotros la la estructuramos y la vemos detenidamente tiene sentido o ustedes le encuentran sentido si yo utilizo esa estructura yo he comido pupusas ayer no casi que se repite el pasado ajá es es como que que bien este bien extraño escucharlo verdad o sea no tiene sentido prácticamente porque un presente perfecto es algo que inicia en el pasado y continúa en el presente si ahora en el pasado simple si yo comí pupusas ayer yo comí pupusas ayer aquí si yo lo puedo definir o sea si este veamos dos ejemplos bastante claros vamos a la oración número siete donde dice we la oración número siete we be married since i se olvidó el 19 19 19 ese sería en pasado simple sería en pasado simple porque inicia y termina en el pasado en el pasado no será que confuso si creería porque veamos veamos el contexto de la oración traduzcámoslo al español nosotros ok les voy a dar la respuesta no es una vez verdad nosotros hemos estado casados desde 1960 indica dentro de la oración cuando este dejaron de estar casados no verdad porque inicia en el pasado pero no finaliza o sea no termina nosotros hemos como se traduce el hemos estado cuál vamos a utilizar cuál es el auxiliar que utilizamos el presente perfecto en el presente perfecto cuál utilizamos bien we have we have muy bien nosotros hemos el vi como se traduce en pasado el participio bien creo bien ajá muy bien we have been Mary since 1960 desde 1960 a ojo con esto porque recuerden o sea identifiquemos esto una acción que inicia en el pasado pero continúa en el presente sí en eso nosotros vamos a utilizar presente perfecto ahora vamos a la a la oración número 3 donde dice Billy saw a great movie on Saturday Billy vio una película asombrosa el sábado será que a este momento todavía Billy sigue viendo esa película no la inició en el pasado la inició en el pasado y la terminó en el pasado o sea Billy vio una película tío sí una película el sábado o sea que inició el sábado probablemente y terminó el sábado sí no sé si me voy a entender sí sí ahora no no tranquilos aquí está falta práctica es bastante aquí estoy para ayudarles no se preocupe ahora solo enfoquémonos en eso verdad si una acción inicia en el pasado y termina en el pasado o tiene para que sea un poco más específico si dentro de las oraciones nosotros encontramos expresiones como yesterday five days ago last month on Saturday y cualquier este otra expresión que indique que algo está en el pasado este entonces nosotros vamos a utilizar el pasado simple ¿verdad? sí muy bien excelente creo que déjenme ver ya nos pasamos de la hora bueno los voy a sacar a la sala principal hola hola ya estamos regresando don luis veo que está por ahí quería comentar algo pero tiene el micrófono apagado creo sí no no logramos terminar todo con el grupo no logramos terminar vaya en el momento estamos pero como vi que eran después de las nueve sí no de hecho eso estaba viendo es que estaba viendo que pues ya nos habíamos pasado más de la más de la hora y como estaba grupo por grupo pues tratando de ayudar pues no me no me dio el tiempo pero no se preocupen el día de mañana vamos a continuar solo este traten de recordar con quien estuvieron trabajando quien es K22 veo que alguien tiene K22 por ahí hola yo estaba con Carlos Hernández Ricardo quien tiene quien tiene K22 por favor hay un K22 K22 preséntate guapo es que veo que está alguien por aquí pero no he puesto su nombre y este ya les he dicho compartamos siempre el nombre quizás ya le infiltró alguien profe será vamos a vamos a ver solo vamos a decir K22 K22 muy bien este les decía verdad que no se preocupen el día de mañana el día de mañana vamos a continuar solo traten de recordar con quien estaban trabajando los que lograron identificar este el trabajo pues lo vamos a dejar así no les voy a decir complétenlo porque hay ciertas cosas que debemos debemos discutir y yo lo estaba haciendo pues así de forma más específica grupo por grupo este así que vamos a continuar el trabajo el día de mañana el enlace pues ahí está guardado en el grupo verdad lo vamos a retomar por ahora solo decirle pues que pasen una feliz noche lastimosamente el tiempo vuela verdad así que pero estuvo muy bueno el ejercicio está interesante muy bueno muy bueno no que bueno que les haya gustado de verdad muy bien pero este pues como les digo por el tiempo pues tenemos que cancelar ahorita la videoconferencia y el día de mañana continuamos con esto es el presente perfecto es un tema bien extenso así que pues vamos a intentar este ver lo que podamos de acuerdo yo solo dije tenga miedo tenga miedo pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches una buena noche Gracias por ver el video.